Desde la Cámara Nicaragüense del sector lácteo se encuentran preocupados debido a las nuevas medidas impuestas por el gobierno de El Salvador para las exportaciones de leche y queso que ya dejan bajas del 40%. Llevábamos una expectativa de crecimiento mayor, estábamos por el orden del 12 al 13% tanto en valor como en volumen en el primer semestre del año. Sin embargo, una serie de medidas que se han venido estableciendo por algunos países, en este caso principalmente El Salvador, el cual representa básicamente más o menos el 70% de nuestras exportaciones, está teniendo un impacto. Y ese impacto sí se ha visto en una desaceleración de nuestro crecimiento en exportaciones. En este momento hemos tenido una caída casi de un 40% del crecimiento que veníamos teniendo. Sin embargo, siempre nos mantenemos por encima de la meta que nos habíamos establecido, pero consideramos que este tipo de medidas y afectaciones no deberían de persistir, aún cuando estamos en un proceso de integración centroamericano que nos afecta directamente. Sin embargo, nosotros no podemos permitir que todo el esfuerzo que se ha hecho, tiempo, dinero, en lo que han incurrido todos los estados de la Unión General Centroamericana, se pierdan. Porque al final del día son esfuerzos en los que también la empresa privada ha participado. Y consideramos que esto ha facilitado que muchos empresarios nicaragüenses y muchos inversionistas extranjeros vengan a nuestro país y aprovechen las oportunidades que presenta nuestra ganadería. Nosotros hemos hecho un llamado a nuestras autoridades y hemos estado teniendo muchas reuniones y acercamientos con ellos, en donde les hemos planteado diferentes escenarios y diferentes afectaciones que hemos estado teniendo como sector. Inclusive el trato desigual que recibimos en cuanto a cómo están tratando las exportaciones de origen nicaragüenses versus cómo están tratando las exportaciones de origen, importaciones que hace El Salvador de origen hondureño. E inclusive es violatorio según la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto nosotros exigimos que las medidas sean sanitarias. No estamos, en ningún momento hemos dicho no queremos cumplir una medida sanitaria. Todo lo contrario, nos hemos apegado a todos los requerimientos sanitarios establecidos en los instrumentos centroamericanos. Pero no solo esto preocupa, sino lo que representaría que el país saliera del CAFTA, por lo que productores asociados a la Cámara podrían dejar de percibir 30 millones de dólares que representan las exportaciones a Estados Unidos. En total a la fecha se han exportado 7.3 millones de kilos y eso significa más o menos 30 millones de dólares a octubre. Entonces sí tenemos una participación importante dentro de nuestras exportaciones como un mercado de destino. Entonces quitarle 30 millones de exportaciones a Nicaragua en productos lácteos creo que sí podría tener una repercusión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.